Cada Domingo es una enseñanza de Jesús Para los que venimos a la Eucaristía, para los que nos acercamos a la Palabra Como cada momento que Jesús aprovechaba con cada pregunta que le hacían para enseñar Y hoy le hacen esa pregunta sobre la herencia Y Jesús empieza nuevamente a formar a los discípulos y a quienes le escuchan Sobre la actitud que debemos tener frente a los bienes terrenales Pero si nos damos cuenta, Jesús no interviene sobre el problema de la herencia Porque Jesús no es un maestro de leyes Jesús es un maestro de la Palabra de Dios Por eso Él empieza a intervenir al corazón del hombre Donde está la causa del mal manejo O del derrochamiento O de la pérdida de la óptica de la vida Cuando nuestro corazón se pone en los bienes La visión de Jesús No es para irse detrás de nosotros como un moralista Mirando de dónde sacamos los bienes o cómo los hacemos O qué es lo que estamos haciendo con ellos Sino para mostrarnos que cuando nuestro corazón está puesto Solo en la búsqueda de riqueza En la ambición, en la codicia Nos vamos olvidando de que somos hijos de Dios Y que somos hermanos de nuestros hermanos Cuando uno se deja envolver en el dinero, en el poder, en el placer Cuando cada vez quiere más Uno hace hasta lo imposible Pelea con personas Deja de ir a la Eucaristía Si en la hora que yo iba a la Eucaristía Pero me ofrecieron tal cosa con tal demás dinero Y empezamos a meternos en un mundo A veces, a veces no Casi siempre fantasioso Que siempre termina mal Y eso es lo que Jesús hoy a nosotros Discípulo de Él Quiere que no caigamos Un discípulo tiene que tener su corazón libre de la codicia Sin ambiciones Pero ojo No es que Jesús quiera corazones conformistas Ni resignados No Jesús quiere discípulos Con corazones que sueñen Que tengan ideales Que quieran crecer en la vida Que quieran salir adelante Personas que luchen Que busquen como ganarse el pan de cada día Que progresen Que sean exitosos Claro que sí Que estudien Que se formen Que crezcan Claro No es que Jesús quiera mediocres Lo que Jesús Nos está invitando Es que nuestro corazón No debe estar puesto ahí Porque las capacidades Nos las regala el Señor Y el Señor bendice con generosidad Nuestros esfuerzos Pero nuestro corazón A veces Empieza a quitar a Dios Como centro Y empezamos a poner el dinero Y ahí es donde empieza El pecado de la codicia A actuar con fuerza En cada uno de nosotros Como les decía ahorita La codicia Va deteriorando relaciones Mire que la ambición del dinero O la escasez de él A veces deteriora Las relaciones matrimoniales La ambición del dinero Hace que muchas personas Terminen con la vida De otros Simplemente por dinero La ambición del dinero Está haciendo Que no respetemos La vida Y la dignidad De otros Y estamos creando Sistemas de salud Sistemas de justicia Injustos Y cada vez Hay más hermanos Pobres Y no tienen con que comer Y más dineros Que no sabemos Para donde se han ido Por la ambición del dinero La ambición del poder La codicia La envidia Que vivimos también Cada uno de nosotros Con lo que nuestros hermanos Tienen Vendemos la conciencia Y el corazón Por el dinero Y eso es lo que Hoy Jesús dice Cuidado Cuidado Con esta Bella Reflexión Que nos hace Nos dice Esta persona Quería acumular Y acumular Y acumular Y ya estaba pensando En destruir Y hacer cada vez Más grande Porque cuando uno Empieza a crecer En dinero A uno se le pierde El horizonte De la vida Y se desorbite Y por más que le digan Cuidado Por más que le diga Ahorre Uno empieza Gane si usted El baloto Y verá Se enloquecen Por eso el Señor Dice Cuidado El problema No es el tener O el saber Escúcheme bien El problema No es el tener O el saber Si su Si la vida misma El éxito De su vida De su trabajo Le ha permitido Tener muchas cosas Bendito sea el Señor Le ha permitido Saber muchas cosas Bendito sea el Señor El problema No es el tener O el saber El problema Está En poner Nuestro corazón Todas nuestras fuerzas Y todas nuestras vidas Alrededor De lo que tenemos O de lo que sabemos Y entonces El que tiene más Cada vez quiere Tener más Y más Y más Y empieza a envidiar Lo de la vecina Y uno puede decir No padre Pero pues yo vivo Sencillo De alguna forma Se nos sale La codicia Por algún lado Y nosotros Tenemos que estar Muy alerta Porque el Señor Nos regala abundancia Pero la abundancia De la cosecha No es para guardarla Como lo quería hacer Este personaje Del evangelio Acumular Y acumular Y acumular Como muchos Que acumulan Y acumulan Y acumulan Pero no comparten La cosecha Que nos da el Señor Es para vivir Dignamente Y compartir Con los demás Y uniendo Las cosechas Algunas muy abundantes Otras no tanto Si todos las unimos Podemos construir Un mundo mejor Un mundo Con menos pobreza Un mundo Con menos desigualdad Un mundo Con menos injusticia Pero la cosa Tiene que empezar Por casa La cosa Tiene que empezar Por mi vida La manera Como estoy manejando Los bienes Que tengo El dinero Que tengo La pensión En que la invierto El sueldo En que lo invierto Como estoy proyectando Mi vida familiar Como yo le ofrezco Al Señor De lo que el Señor Me ha dado Termino con esto Nuestras manos Están hechas Para dar Y recibir Pero algunos Parece Que no las usan bien Solo Solo las están usando Para recibir Y se les ha olvidado Dar Yo le invito A que Cierre un momentico Sus ojos Allá en casa También Extienda sus manitos Ahí en oración Y dale gracias Y dale gracias Al Señor Por todo lo que El Señor Le ha dado Por los bienes Que le permite Tener Su casa Su sueldo Su pensión Por lo que Usted con esfuerzo Se gana Diario Por lo que Ha conseguido El estudio De sus hijos Con sus esfuerzos Con sus esfuerzos El Señor Le ha dado Con que vivir Y con que salir Adelante Y ser exitoso Pero pídale Algo al Señor Hoy Y es que Estas manos No se acostumbren Solo En trabajar Para recibir Sino que Estas manos También fueron Hechas Para dar No para acumular Y construir Grandes bodegas Para guardar Sino para compartir Con aquel Que tiene hambre Con aquel Que no tiene Trabajo Con aquel Que está solo Con aquel Que está abandonado Con aquel Que está pasando Una situación Económica Señor Aquí están Simbólicamente Mis manos Como signo De Mi servicio Del querer Compartir De lo poco De lo mucho Que el trabajo Me permite Recibir Y que tú Con tu generosidad Compartes En mi vida Pongo en tus manos Señor Aquellos que No tienen Con que vivir Que no tienen Con que comer Que son víctimas De los malos Manejos De los recursos Económicos Que son víctimas De la Desigualdad De la injusticia Que vivimos Señor Bendícelos Convierte los corazones De los que no saben Manejar los bienes Públicos De los que manejan Dineros De no muy buena Procedencia Señor Convierte su corazón Para que hagamos Un mundo Más lleno De igualdad No apegado Al dinero Sino con un corazón Solidario Pensando siempre En que el otro Necesita de mi ayuda Amén Más lleno Más lleno Más lleno Más lleno